La Alcaldía de Envigado invita a los barrios y sectores del municipio a participar del concurso de embellecimiento natural de las cuadras, balcones y zonas verdes de la ciudad señorial a través de la estrategia Envigado Florece, un concurso que busca el embellecimiento del paisaje, mejoramiento de la calidad ambiental y la construcción del tejido social mediante la participación ciudadana. Tendrá abiertas las inscripciones a partir del 4 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre. Con este programa pretendemos mejorar visualmente todos los jardines de nuestro municipio, disminuir las islas de calor, todas esas zonas duras que quedan en zonas verdes, aumentar la biodiversidad. Los invitamos a todos para que nos vinculemos a este programa que además contará con un concurso. Vamos a hacer un concurso del mejor jardín del municipio de Envigado. Dentro de los criterios de calificación se premiará la originalidad, funcionalidad ornamental y orgánica, la diversidad de especies vegetales y el trabajo en equipo como factor principal. Inscríbete a través de la línea telefónica 339-400 extensión 4282 o en el formato digital que estará alojado en el Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Juntos sumamos por Envigado.